este es su programa el ángel de tu salud conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales con ustedes rodrigo mondragón comenzamos hola qué tal amigos muy buenos días con ustedes en rodrigo mondragón la voz del ángel de tu salud con el gusto y placer de siempre vamos a platicar acerca de los resfriados pero cuando hace calor se ha fijado que también padecemos resfriados cuando pues hay calor o gripe o sea de todas maneras pues los virus están acechando puede ser una distinta variedad que los virus que generalmente pues nos acechan en la época invernal cuando hace frío pero aquí la diferencia es que pues hay resfriados de calor o sea de todas maneras sentimos las molestias de los estornudos picazón en la garganta se creció una sal nos sentimos muy incómodos nos sentimos realmente pues postrados no porque algunas personas cursan con fiebre con náusea con vómito por lo mismo de que la fiebre a veces no cede toda vez de que hace calor y aparte pues las personas no utilizan los recursos físicos que le llamamos nosotros que es pues mantenerse en lugares frescos en alturas con una toalla que esté fría para elevar la temperatura pues requerimos entonces ambientes muy cálidos muy bochornosos pero para bajarla pues lo contrario pues es la lógica natural no incluso se puede recurrir algunas plantas que son muy efectivas que son exactamente para bajar la fiebre y funcionan rápido de manera natural porque a la vez que están pues regulando la temperatura corporal están abriendo los poros decimos por ahí está escapando la enfermedad y es verdad porque pues hay mucho desecho a veces que hace que el sistema inmune pues esté colapsado algunos sistemas también están colapsados entonces que lo que tenemos que hacer pues buscar exactamente una depuración estamos iniciando la época de calor entonces tener toxinas en el organismo es lo que eleva muchas veces la temperatura y es lo que a los gémenes pues les encanta un ambiente que esté sucio que esté contaminado que esté con sedimentos que esté pues realmente con necesidades de depurarse no de limpiarse entonces bueno que cuando estemos percibiendo que ya aparece un resfrío por calor pues al mismo tiempo de que estamos atendiendo a la infección que generalmente es un entero virus sí así le llaman entero virus a esta variedad que resiste el calor luego aparte hay bajas temperaturas con simultáneamente elevaciones bruscas a lo que llamamos cambios bruscos de temperatura que estamos en la calle entramos a una oficina y pues está el aire acondicionado fuerte en ese momento pues nuestro cuerpo reciente sistema inmune también no deja de proteger porque siente el cambio hay reacciones aparte pues se nos inflama mucho la garganta por los cambios bruscos de temperatura también pasa en el coche nos bajamos estamos abrigaditos contra el calor parece una contradicción pero digamos que estamos protegidos a cubierta de calor afuera bajamos igual cambio brusco a veces esto es lo que confunde al sistema inmune lo distrae lo debilita tanto cambio tan seguido tan frecuente aparte los filtros porque los sistemas de aire acondicionado pues no tienen un mantenimiento adecuado la mayoría incluso de hospitales entonces cuando hay aire acondicionado pues entra y sale aire pero al entrar y al salir pues debe de haber un filtro ese filtro pues se va quedando sucio entonces hay una contaminación cruzada porque recicla viene de nuevo y entonces al mismo tiempo que lanza una temperatura más fría pero también lanza gérmenes que se han incubado en los ductos del aire acondicionado también los del carro bueno en varias partes que nos agrupamos nos apiñamos y la cercanía al contacto uno junto al otro también pues hace que se transmitan ese tipo de virus bien además pues en esta época es cuando hay más momentos para disfrutar de un descanso de unas vacaciones y pues si viajamos con gente que viene también de otras partes y que también puede tener pues virus así que a través del estornudo se toca a uno las puertas ya vimos de el aire acondicionado ¿no? superficies lisas como las mesas en el baño pues cuando estamos en el restaurante también bueno son muchos lugares de de contacto con superficies pues que a veces no nos damos cuenta pero pudiéramos evitar tocar superficies picaportes de puerta ¿sí? todo eso es lo que está realmente permitiendo que pues nos infectemos ¿no? se transfiere el virus bueno pues también hay virus en diciembre en época de frío son diferentes ¿no? aguantan más el frío decimos ¿no? pero estos entero virus pues sí definitivamente son de calor o sea soportan los climas que no son tan fríos y pues esto es lo que hay que considerar porque a veces decimos no pues hace calor los virus ahorita no se presentan y no es así también se presentan pero son diferentes son de otra variedad los otros son los de frío rinovirus eso sí les gusta el frío los entero virus no incluso infectan el sistema digestivo luego tenemos diarrea ¿verdad? inflamaciones bastante severas la persona se debilita porque aparte tiene vómito y aparte resfriado y aparte inflamación de los ojos los cuales se pueden infectar severamente ¿no? incluso hay casos en los cuales pues llega el cerebro llega el corazón pues hay que estar al pendiente no hay que estar cuidándonos bien entonces hay que destacar también las diferencias térmicas que le llamamos que son la causa principal del resfriado veraniego así le llaman también que es cuando en verano hay más calor durante el día la temperatura puede que sea elevada pero por la noche siempre va a descender y a veces no estamos con la previsión suficiente y pues andamos fuera de casa y pues ese frío nocturno ese cambio brusco es el que permite que pues el virus se replique con prontitud y claro pues principalmente los niños están más afectados los adultos pues también porque aunque se diga que ya padeció ese tipo de resfrío hace poco y se entiende que el que ya lo padeció pues si es el mismo virus exactamente pues no hay problema porque ya tiene anticuerpos no tiene defensa ya el sistema inmune reconoce pero resulta que los virus pues tienen esta manía maquiavélica de transmutarse no de cambiar sus estrategias su forma entonces nos estamos enfrentando constantemente a virus nuevos y por eso es de que hay mucha falla en lo que se refiere a estrategias que se han establecido para contener porque van mutando entonces lo que tenemos que hacer nosotros es tomar en consideración pues que principalmente hay que buscar el aliado perfecto que es el sistema inmune hay que restablecerlo hay que aparte de restablecerlo hay que fortalecerlo esto es muy importante para que el mismo cuerpo esté pendiente no esté resolviendo y sobre todo pues evitar lo que le afecta lo que lo distrae a su ocupación defensiva que es pues que nosotros no prevemos los cambios bruscos de temperatura pudiéramos hacerlo claro y sobre todo cuando entran a lugares públicos pues saber que quizá los filtros estén limpios ¿no? cambiados y que pues puede ser que haya virus en el ambiente entonces pues hay que evitar tocar superficies no sé en el barandal o cuando andan en el transporte colectivo pues tomar la precaución de estar se lavando constantemente las manos y bueno ya sabemos que hay que utilizar cubrebocas cuando uno sospecha o cuando uno mismo pues sienta que pudiera ser que tuviéramos el resfrío de calor el resfrío de verano pero sí pues si sabemos que es transmisible altamente que se transmite con prontitud pues tenemos que estarnos protegiendo y estar protegiendo a los demás recordemos que el enterovirus del que estamos platicando puede causar algunos síntomas respiratorios que se pueden detectar y estar pendiente de ellos dolor de garganta dolor de cabeza también dolores musculares y ya mencionamos los problemas gastrointestinales como diarrea náuseas o vómitos entonces pues en la herboleya tenemos recursos interesantísimos que van a atender una infección de esta índole los síntomas también claro sobre todo este tipo de molestia que es dolor de cabeza de garganta incluso llegan a dolor de los pulmones cuando ya la situación es avanzada que la persona pues ya tiene tiempo tosiendo porque la persona pues también tose espectora bueno busca desprender la flema pero la verdad es que a veces la flema está bastante pegajosa bastante gruesa y densa y entonces hay dificultad necesitamos que nuestra fórmula herbal incluyamos espectorantes que son los encargados esta acción terapéutica se entiende que es pues que sea más fácil disuelve no dicúa digamos esa flema para que pueda desprenderse que son los espectorantes permitan que fluya la flema que está pues a veces muy atrincada no quiere decir muy atorada en resquicios o sea en rincones entonces pues hay que utilizar este recurso aparte del antiviral pero también tenemos que utilizar pues antitusígenos que van a evitar que la persona esté tosiendo toda la noche y que a la mañana amanezca con mucho dolor de pecho dolor de estómago de diafragma principalmente ahí es donde duele bastante se agota la persona pues no duerme bien está muy fatigada está muy agotada por lo mismo de que pues no duerme está tosiendo en la noche y por aparte en el día pues la molestia no la mucosidad ojos llorosos es lo mismo no pero en este caso estamos platicando de pues un resfrío una gripe cuando hace calor imagínense más molesto aún bien bien pues hay que prevenirnos no hay que bloquear la transmisión viral recordando entonces que para bloquear pues habrá que evitar pues lo que permite que vaya de una persona a otra de una superficie a una persona de una persona a una superficie hay que recordar que los virus viajan en las secreciones respiratorias sea la saliva la mucosidad cuando la persona estornuda esparce los virus las gotitas de saliva esparce bastante a bastante distancia 7-8 metros según la intensidad del estornudo también pues en las heces de una persona infectada pues esto puede suceder cuando uno come en la calle puede suceder hay gente que pues no tiene agua corriente en su establecimiento en su puesto y bueno esto hay que notarlo cuando uno pues ya no queda de otra y habrá que comer algo de pronto pues habrá que ver si tiene agua corriente y si no hay que sospechar que la persona pues la higiene no la está realizando y por lo tanto virus, bacterias y demás siempre están acechando en esos lugares para no pararse para no detenerse y pues en lugar de alimentarse realmente vaya a contraer alguna infección severa que a veces son bastante graves bueno entonces ya vimos ¿no? viaja a través de la saliva de la mucosidad de las heces infectadas y por contacto directo entonces habrá que evitar estar cerca de la persona que tiene pues la infección o bien si uno es infectado pues habrá que aislarse definitivamente hasta que todo pase puede contraer el virus al tocar ciertas superficies o objetos también puede ser hay que desinfectar sanitizar decimos ¿verdad? con más propiedad hoy en día los objetos hay que buscar un spray sanitizante para lo que viene de fuera ¿no? viene el mandado vienen objetos vienen cajas vienen prendas viene gente vemos en los establecimientos que ahora hoy en día están colocando pues ese tipo de tapetes sanitizantes ese gel sanitizante habrá que ponerlo también en la casa ¿no? para cuando uno entre porque va uno pisando en la calle pues escupitajos que pues la gente arroja gente que no tiene conciencia todavía hay muchas personas que le falta más formación y entonces pues no tienen respeto por pues por lo que hacen y a quien afectan entonces habrá que tener cuidado entrar a la casa pues en un tapete sanitizante es mejor dejar todo aquello igual utilizar su gel y bueno estar al pendiente de que la infección pues no se propaga el interior porque si no pues toda la familia sale afectada todos los que viven en ese mismo lugar en esa misma morada bueno vamos entonces a atender en resfrío de calor claro con las fórmulas adecuadas pero más bien vamos a enfocarnos a fortalecer a la persona no buscando la medicina inteligente la medicina preco la medicina pues preventiva no fortalecidos bien los virus en verdad rebotan chocan es un escudo el que establece el sistema inmune bastante efectivo cuando estamos al pendiente de él bueno vamos al corte regresamos en el ángel de tu salud recibimos sus llamadas en el 55 55 18 7 7 60 llámenos 55 55 18 7 7 60 y nada sin costo 800 581 82 48 las mexicanas estamos cansadas de los golpes de morena morena nos golpea cada vez que nos pone muros nos golpeó cuando recortó los programas de atención a víctimas y los refugios morena nos golpeó al dejar sin recursos las guarderías infantiles nos golpea cada vez que deja a nuestros hijos morir de cáncer morena nos golpeó cuando nos quitó todos los programas de apoyo basta no lo vamos a permitir poner un alto a morena y a la destrucción de México JPRD mientras México colapsa los oportunistas y corruptos de morena solo quieren mantener el poder no entiende la importancia de apoyar a los estudiantes no quiere impulsar a los deportistas que nos representan con esfuerzo para ellos la investigación y la ciencia es una pérdida de tiempo y proteger el arte no les interesa no permitas que sigan colapsándolo todo morena es una desgracia para México candidatos o diputados federales postulados por el PRI duele todo lo que estamos viviendo duele hasta el alma pero si algo tenemos las y los mexicanos es que siempre nos unimos y salimos adelante así que no importa si odias la política lo que realmente importa es sanar a México sanar los trabajos perdidos la inseguridad los centros de salud en RSP queremos sanarte a ti RSP sanar a México visita redes sociales progresistas.org entonces ¿qué va a ser doctora? pues igual que ustedes pobre durante años desde antes que naciéramos nuestro futuro ya estaba escrito en el PT seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro tú cuando seas grande vas a hacer lo que tú quieras el PT está de tu lado habla Mario Delgado tú fuiste protagonista de la victoria del pueblo de México que inició la cuarta transformación ahora el dinero público se destina para la pensión de los adultos mayores para las becas de los niños las niñas los jóvenes y para vacunar a todos y a todas los de la mafia de la corrupción quieren regresar para cancelar estos apoyos y volverse a robar el presupuesto como siempre lo hicieron no lo podemos permitir vamos a defender juntos la esperanza de México estamos al 100 con ya sabes quién Morena la esperanza de México no es verdad que en esta elección solo tienes dos opciones a del PRI y el PAN ah y el PRD o la de Morena con el verde y con el VECTER los viejos aliados de Calderón y Peña con candidatos como Salgado Macedonio acusado de violación México no merece un reciclaje del pasado si hay una nueva opción un movimiento ciudadano que propone un nuevo trato para la evolución mexicana danos la oportunidad sigue al movimiento Movimiento Ciudadano el ángel de tu salud muy cerca de ti visítanos en Naucalpan te esperamos en Avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan a tres locales de la Zapatería La Ribera donde encontrarás las plantas y suplementos que se mencionan en este espacio distinganos por la estatua del ángel de tu salud es nuestra garantía de calidad llámanos al 55 53 57 24 74 recuerda el ángel de tu salud en Naucalpan visítanos será un placer atenderte bien pues estamos viendo de que realmente lo que tenemos que hacer para protegernos mejor es que el sistema inmune esté bien fortalecido hoy en día se habla bastante acerca del sistema inmune pero no lo suficiente es la principal protección orgánica desde que nacemos desde el vientre materno estamos recibiendo pues ese tipo de defensa de nuestra madre que nos está cediendo ese tipo de sistema inmune tan especial que recibe el bebé en el vientre y después cuando con la leche materna se alimenta pues ya está recibiendo protección para que vaya formándose su propio sistema inmune y se va formando a través del tiempo pero pues siempre si no fuera así imagínense verdad es lo que nos conserva en esta existencia a veces cuando baja el sistema inmune pues desde luego que estamos desprotegidos y por lo tanto cualquier microbio oportunista puede victimizarnos pero estos virus podemos nosotros rechazarlos cuando el sistema inmune está fortalecido cuando recién empieza la infección es cuando el germen a uno está fuerte a uno se ensancha a uno dicen se empodera de nuestro organismo entonces ahí el momento exacto y preciso para contraatacar para apoyar el sistema inmune que es el que lleva a sus tropas directamente al frente para confrontar a este enemigo que es pues subvisible no lo vemos pero ahí está entonces hay que utilizar las plantas que tienen esas propiedades la propiedad principal en este caso es la antiviral hay muchas plantas por fortuna que tienen esta propiedad una de ellas es el calamondín calamondín pues es una planta que se utiliza desde hace bastante no para fortalecer las vías respiratorias fortalecer fíjense hacer más fuertes para evitar infecciones entonces pues se toma para degustar no también pues en donde hay árboles pues cortan las hojas y hacen su preparado su cocimiento su té para precisamente degustar no tener un confort digestivo despejar las vías respiratorias cuando hay frema cuando hay tos es excelente no porque la tos pues es un reflejo de que algo esté incorrecto no claro decimos antitusivos que quiere decir para evitar la tos pero las acciones terapéuticas no son para frenarla son para atender las causas que subyacen por ejemplo puede ser una inflamación en las vías respiratorias o lo que estamos respirando por algún germen o bien para cuando la persona tiene un cambio brusco de temperatura y tiene un enfrenamiento pues utilizamos esta planta estas hojas de calamundín tiene otras propiedades más por ejemplo es depurativa quiere decir que nos va a favorecer sacar del organismo toxinas que pues están ya acumuladas y yo también pues la presencia de ellas genera que uno tenga fiebre a veces no nos explicamos que tenemos fiebre bueno pues es que el cuerpo por sí mismo si no le hacemos caso si está con resistencia si está fortalecido pues inicia proceso depurativo y entonces aparece como con fiebre como con resfrío con mucosidad con dolor de cabeza porque es un proceso depurativo que pues es rudo no nuestro cuerpo ya lo necesita urgentemente pues empezamos a trasudar no toda la inmundicia que a veces vamos acumulando en nuestro organismo esas sustancias químicas tóxicas venenosas que pues ahí están y bueno pues aparece un poco de fiebre y bueno pues a veces a veces este momento lo aprovechan los virus para o bacterias también para sentarse y pues continuar con la infección o sea propagándose ahí mismo utilizando pues esta fragilidad orgánica que estamos presentando y lo que hay que evitar que el cuerpo esté fragilizado bueno entonces utilizamos este este recurso vegetal calamundín da un fruto exquisito muy delicioso es de la familia de los cítricos el calamundín para la tos para la inflamación para desintoxicarse incluso para combatir la presión arterial cuando está elevada cuando está alta hipertensión que le llamamos pero para el sistema inmune no se diga fortalece bastante bien hay que aprovecharlo vamos a escuchar a jazmín jazmín que tiene comentarios interesantes acerca de esta planta vamos a aprovechar su experiencia adelante te escuchamos bienvenida muchas gracias por la invitación Rodrigo y bueno efectivamente como mencionas el calamundín es un árbol que se ha utilizado ya desde hace muchísimo tiempo tiene muchas propiedades es un árbol frutal que procede de Asia y tiene algunas características muy similares a las del árbol de la mandarina sobre todo por su fruto su fruto es muy similar a la mandarina pero es mucho más pequeñito es igual en gajos y al igual que el resto de los cítricos pues el calamundín tiene un elevado contenido en vitamina C pero es muy importante que no solamente lo tiene en el fruto sino también lo tiene en las hojas que es la parte que nosotros como herbolarios utilizamos del calamundín sobre todo cuando queremos mejorar el aspecto de nuestra piel cuando queremos que no nos salgan arrugas que no nos salgan esas manchitas ya sea blancas u obscuras que salen algunas veces en el cutis o en la parte de los brazos bueno pues con el calamundín podemos ayudar a que mejore el aspecto de nuestra piel considerablemente al igual que podemos evitar que nos quede alguna cicatriz si por ejemplo nos salió alguna herida nos raspamos o nos cortamos pues normalmente queda la herida abierta pues bueno con el calamundín nos va a ayudar a que se pueda formar tejido en cualquier parte de nuestro cuerpo no solamente cuando tengamos algún raspón nos ayuda a que lo podamos cerrar o bien que no nos quede la mancha cuando no tenemos alguna cicatriz ya que tiene un aspecto medio extravagante pues que se pueda disminuir el aspecto de esta cicatriz porque aumenta la producción de colágeno y esto es muy importante porque el colágeno lo utiliza nuestro cuerpo cuando quiere crear tejido nuevo cuando quiere crear fibra muscular en nuestro organismo entonces el calamundín tiene nutrientes tiene fitocompuestos que ayudan a incrementar la capacidad que tiene nuestro cuerpo para remediar los daños ya sea por una contusión o si usted ha tenido alguna cirugía pues va a ayudar a que pueda cicatrizar correctamente y cerrar completamente para que no quede algún efecto secundario de este daño también nos va a ayudar la reparación de tejido en toda nuestra parte como le comentaba y sobre todo a mantener y a reparar el tejido del cartílago de los huesos y de los dientes si usted siente una descalcificación o siente que se o tiene desgaste del cartílago con el calamundín vamos a ayudar a que toda esta producción de colágeno que causan los fitocompuestos del calamundín pues protejan nuestros tendones nuestros ligamentos o bueno incluso a proteger nuestros vasos sanguíneos a que tengan elasticidad además pues es una planta que es una planta purificadora de limpieza general en todo nuestro cuerpo porque actúa como un antioxidante es decir un antioxidante pues es un nutriente que bloquea el daño que causan los radicales libres los radicales libres pues se producen en nuestro cuerpo bueno hay de dos formas pueden se producen en nuestro cuerpo cuando se descompone el alimento cuando nuestro cuerpo se encuentra en un proceso de oxidación que es propio totalmente del metabolismo pero para esto es necesario para que no tengamos daños por los radicales libres en serio que tengamos una alimentación adecuada para que nuestro cuerpo pueda tener nutrientes y pueda tener antioxidantes que detengan este daño en nuestro cuerpo entonces si usted no está acostumbrado a tener una buena alimentación que sea rica en proteínas en frutas en verduras en pescado en huevo pues entonces no va a tener los nutrientes necesarios entonces empieza una intoxicación en el cuerpo si usted únicamente pues está acostumbrado a bueno la mayor parte del tiempo pues toma refresco o toma cosas grasosas comida rápida pues no vamos a tener en donde nuestro cuerpo obtenga los nutrientes necesarios entonces se va acumulando se va intoxicando nuestro cuerpo y bueno es necesario que tengamos una desintoxicación con el calamondín se puede hacer esta desintoxicación general completamente o bien también estamos expuestos también a los radicales libres de manera externa cuando usted se expone al humo del tabaco o más si usted vive en la ciudad pues está expuesto constantemente al esmoj de la ciudad y pues obviamente estos radicales empiezan a atacar el colágeno o la elastina y que generan pues una pérdida de la elasticidad de la piel una pérdida de firmeza y esto poco a poco pues va conllevando a que se formen líneas de expresión o arrugas o que nuestra piel pues envejezca de una forma más rápida y no solo eso sino también si usted no desintoxica su cuerpo pues también puede haber la acumulación y esto no solamente llega a que tengamos mal aspecto de nuestra piel sino también nos lleva al desarrollo de enfermedades como la diabetes como el que aumenta el colesterol enfermedades cardiovasculares pérdida de memoria todas estas enfermedades que están relacionadas con el envejecimiento de nuestro cuerpo entonces con todos los antioxidantes o con todos los fitocompuestos que tiene el calamondín vamos a ayudar a reestructurar toda nuestra piel todos nuestros órganos internos para que puedan eliminar esos radicales libres para que podamos tener unos órganos saludables una piel sana que tenga un aspecto pues un aspecto pues adecuado de una piel terza y aparte que tiene un alto contenido en vitamina C entonces vamos a ayudar a que proteja nuestro sistema inmune todos estos beneficios con el calamondín bien vamos al corte regresamos en el ángel de tu salud recibimos sus llamadas en el 55 55 18 7 7 60 llámenos 55 55 18 7 7 60 miladas sin costo 800 581 82 48 porque cada día hay un ángel cerca de ti centro de asesoría herbolaria el ángel de tu salud en Xochimilco estamos en avenida morelos número 128 local F planta alta barrio San Pedro en la delegación Xochimilco a dos cuadras de la estación del tren ligero Xochimilco y a dos calles del mercado central asesoría herbolaria hay un extenso surtido de plantas medicinales y suplementos alimenticios los esperamos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche informes al 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 centro de asesoría herbolaria el ángel de tu salud unidad Xochimilco los esperamos me pondré un cubrebocas si tienes que hacerlo hazlo bien lava tus manos al ponerlo y al quitarlo tómalo por los resortes y ponlo en la oreja cubriendo bien nariz y boca con el filtro nunca lo pongas sobre el cuello o el pelo cámbialo cuando esté húmedo quitándolo por los resortes y deséchalo dentro de una bolsa cerrada cuando lo uses sigue las reglas de higiene y prevención y por favor quédate en casa Secretaría de Salud los productos originales y claves que escucha en este espacio los puede encontrar en anillo de circunvalación número 1016 colonia Merced Balbuena distinga la estatua el ángel de tu salud es nuestra garantía de calidad estamos a una cuadra y media del metro Merced caminando hacia Fraiser Bando distínganos por la estatua del ángel de tu salud para cualquier duda llámenos al 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 en el ángel de tu salud siempre será un placer atenderle porque sólo el ángel de tu salud piensa en tu bienestar ahora una tienda autorizada cerca de ti atiende tus padecimientos con los recursos de la naturaleza tienda autorizada del ángel de tu salud en Ixtapalapa aquí en la Ciudad de México conócenos tu salud es primero avenida Tlac número 3632 primer piso despacho A103 colonia Polo de Culhuacán saliendo del metro estación Culhuacán junto a la farmacia El Fénix llámanos al teléfono 55 56 32 92 58 repito 55 56 32 92 58 centro de asesoría el volario al ángel de tu salud en Ixtapalapa Ciudad de México en el ángel de tu salud te esperamos con los brazos abiertos visítanos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo fortalecernos el área pulmonar es muy importante protegerla porque la persona pues tiene dificultades respiratorias cuando pues hay algún ataque a este sistema por algún virus por algún germen pues tiene dificultad respiratoria y aparte pues se va desgastando por pues la tos ¿no? tan fuerte ¿no? dolor de cabeza la persona se fragiliza aparte por la misma inflamación que está cursando pues genera producción exagerada de flema que obstruye pues la respiración o deja que pase que se ventile bien la persona que pase el oxígeno pues es difícil entonces pues eso mismo hace que la persona esté sumamente fatigada porque le falta oxigenación utilizamos calamondil ya vemos que es nutritivo que tiene vitamina C una vitamina que está muy asociada con padecimientos cuando se carece se asocia con padecimientos de vía respiratoria entonces habrá que recuperar primeramente pues la vitamina que nos está haciendo falta el cuerpo no la produce entonces tenemos que buscar una fuente natural para obtener esta vitamina que es antioxidante pues aparte pues vemos que nos va a ayudar nos va a beneficiar bastante nuestras vías respiratorias pues ese es el punto ¿no? que hay que estar pendiente siempre bien fortalecidos para que no pues seamos víctimas de alguna infección viral o de cualquier tipo ¿no? pero principalmente de cuando hace calor pensamos que estamos a cubierta y no pues también hay enterovirus que son los que van a afectarnos vía respiratorias y también vías digestivas nos puede dar diarrea ¿no? fuerte intensa junto con la fiebre con tanto dolor y espadro se siente muy postrada muy agotada bueno vamos a dar los números telefónicos vamos anotando para que usted se comunique de inmediato si necesita alguna fórmula pues aquí se la elaboramos se la proporcionamos de acuerdo a lo que usted tenga para que le sirva y la utilice pronto ¿no? a base de plantas medicinales y a base también de suplementos teléfonos para que marquen 55 si necesita si necesita una fórmula con gusto se la enviamos le agradeceremos que nos envíe usted también un correo electrónico a donde quiere que pues lleve su fórmula con prontitud así es más fácil nuestra fórmula del día la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted la aproveche para que usted disponga de ella o para bien si así lo desea para que se la envíe a un amigo o también pues puede comprar la fórmula para que le llegue directamente hacia las puertas de su hogar en cualquier parte del país se la mandamos ¿verdad? para que ya no espere más ahí le llega bueno con prontitud claro bien nuestra página para que usted la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o también puede comunicarse a través de la plataforma de facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura en la ciudad de méxico en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia parís anotamos el teléfono para más informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda autorizada en charco estado de méxico ubicada en avenida coctemo número 36 entre calle riva palacio calle palma frente al banco hsbc en charco de 10 cuba rubies estado de méxico el teléfono para informes 55 59 82 73 72 en Texcoco tiene autorizada también ubicada en nicolás bravo 214 subir primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco estado de méxico frente a copel anotamos el teléfono para informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en zumpango también tienda autorizada en el estado de méxico plaza juana número 40 primer piso barrio de san juan entre calle migna y josé maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el teléfono para más informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en el catepec centro de asesoría volaria avenida adolfo lópez mateos número 8 letra c avenida adolfo lópez mateos número 8 letra c colina san cristóbal centro entre avenida morelos y avenidas insurgentes a un costado del palacio municipal y frente al kiosco junto a una óptica les doy el teléfono para más informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 centro de asesoría volaria en xochimilco ciudad de méxico ubicado en la avenida morelos número 128 local f barrio de san pedro xochimilco entre cerrada de morelos y calle cuautemoc a dos cuadras estación de trinjero estación de xochimilco y a dos cuadras también de mercado principal anotamos el teléfono 55 56 41 95 68 55 55 56 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado bien continuamos vamos a elaborar nuestra fórmula estuvimos platicando bueno estamos platicando acerca de las propiedades que tiene esta planta este árbol árbol medicinal calamondín de frutos realmente deliciosos cítricos no tiene vitamina c aquí la diferencia es que también tenemos presencia de vitamina c y otros compuestos activos en la hoja entonces necesitamos utilizar la hoja realmente es para la formulación que voy a elaborar para resfriados por calor, los resfriados que se llaman de verano probablemente cuando aparece este resfriado estemos hablando de una infección por entero virus se manifiesta con fiebre repentina, dolor de garganta, dolor de cabeza dolores musculares, puede haber problemas gastrointestinales y asimismo, náuseas y vómitos hay tos, hay mucosidades, calofríos conjuntivitis o conjuntivitis aguda cuando tenemos inflamados o irritados los ojos cuando se hincha la capa exterior del ojo y el párpado puede haber erupción cutánea y bueno, si no la tenemos, más adelante puede presentarse afectaciones al corazón o en el cerebro bueno, vamos a hacer la fórmula lleva lo siguiente, anotamos lleva arándano rojo eucalipto crameria cenizo de monterrey majagua calamondín mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor se toma como agua de uso se puede utilizar para maniluvios y para pediluvios que es meter manos y pies por separado, claro los pies en una palangana juntos agregamos el té, estando tibio 10-15 minutos y mucho confort se obtiene en las manos es en una propia para las manos, pequeña, la palangana o la tinita igual, ponemos té esto se hace generalmente antes de acostarse para dormir muy a gusto y descansar a plenitud bueno, entonces, suplementos espino albar flor cónica aceite de cocodrilo guayacol y eucaliptol vienen juntos en una cápsula menciono nuevamente espino albar flor cónica aceite de cocodrilo aceite de guayacol y eucalipto bueno, de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento el suplemento del día coadyuvante de la fórmula que estamos mencionando pero también para anticiparse al padecimiento de vías respiratorias es el elixir amla si, lleva amla que es una planta de la India elixir amla clave 1801 un vasito dosificador se toma diariamente al levantarse y antes de acostarse al levantarse y antes de acostarse dos veces al día con esto fortalecemos bien sistema inmune también las vías respiratorias que es importantísimo siempre mantenerlas en buen estado en buenas condiciones para que no penetren gérmenes que están esperando tan en acechanza ¿no? así pues fortalece el sistema inmune se encarga sistema inmune de repeler de rechazar bien vamos a corte regresamos en el ángel de tu salud recibimos sus llamadas en el 55 55 18 7 7 60 llámenos 55 55 18 7 7 60 y nada sin costo 800 581 82 48 el mundo de las drogas no es un lugar feliz busca la línea de la vida 800 911 2000 con el fin de brindarle un mejor servicio usted que nos escucha en el norte de la ciudad el ángel de tu salud está más cerca de usted centro de asesoría herbolaria ahora en puente del balado número 42 segundo piso despacho 204 un grupo especialista de herbolarios le brindarán atención personalizada y lo esperan de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la tarde estamos a dos calles y media del metro revolución y metro hidalgo en ambos casos camine sobre puente de albarado y busque número 42 segundo piso despacho 204 junto al museo de san carlos para mayor información y citas llámenos al 55 57 03 09 43 y 55 57 03 10 28 55 57 03 09 43 y 55 57 03 10 28 centro de asesoría herbolaria profesional el ángel de tu salud bien continuamos vamos a dar asesoría herbolaria a las personas que nos llaman vía telefónica ya atentos a darles la formulación adecuada para que se atiendan con oportunidad ¿no? de forma pronta iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor con la señora Leobarda buenos días Rivera Chávez sí, a tus órdenes ¿en qué te ayudo? a ver si estamos en contacto Leobarda a ver sí yo te escucho adelante tengo un dolor muy fuerte demasiado fuerte de mano izquierda tengo herpes fóster sí sí el dolor es el dolor muy fuerte que tengo me detectaron herpes fóster me dijeron sí ¿qué más? sí tengo dolor en los pies en los adormecidos en los pies en los dos pies en las plantas de los pies sí en la planta de los pies ¿qué más? ajá pero zumbidos de oídos doctor sí muchísimos zumbidos de oídos también zumbidos de oídos ajá pero lo que a mí más me castiga es el dolor que tengo en el dedo sí ajá esto sería el dedo gordo ¿no? sí es el dedo gordo y el segundo dedito no sé cómo le llaman doctor sí está bien no te preocupes ¿qué edad tienes? no lo siento ¿qué edad? sí ¿qué edad tienes? ¿cuántos años? ¿cuánto pesas? 53 doctor sí correcto bueno entonces anotamos la fórmula ya la tengo elaborada tiene que ser lo siguiente naranjo agrio laurel común cola de zorra raíz de betabel gurma también lo agregamos y hierba del pollo entonces fue lo siguiente naranjo agrio laurel común cola de zorra betabel gurma hierba del pollo mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor tómalo como agua de uso bien ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos jurema valeriana amarilla pitenga con crisantelo eufrasia por lo siguiente jurema valeriana amarilla pitenga con crisantelo eufrasia bien una de cada una se toma antes de cada alimento una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor habla laura melchor buenos días le agradezco que me haya tomado la llamada todo su apoyo y que dios me lo siga bendiciendo que amable con quien hablo con laura melchor y la formula es para la señorita fanny sánchez marín si dame sus datos que edad tiene la persona ella tiene 45 años si cuanto pesa pesa 90 kilos 90 kilos y cual es su estatura 1.62 bien ahora dime que le sucede ella tiene parálisis facial del lado derecho esto le ocurrió hace un mes doctor y previamente si tuvo en el ojo izquierdo tiene astigmatismo y miopía se le desprendió la retina si con el ojo izquierdo casi no ve que más si nada más sería eso doctor ella está ella yo lo que es diabética la persona está muy preocupada por su situación económica quien no verdad si doctor pero hay que atender la salud también claro este es diabética la persona no doctor no es ni diabética ni no diabética no tampoco es hipertensa no hizo un coraje fuerte que cree que tiene una preocupación tiene una angustia tiene problemas de sentimientos como sentimientos de angustia y también porque le preocupa su hija porque previamente ella no la supo a lo mejor educar y ese es su su sentimiento de culpa ah bueno ya entendí como entonces vamos a ayudarla bastante para que fortalezcamos bien su voluntad y salga de esa confrontación pronto si doctor le agradezco bien anotamos la fórmula no que agradezco lo hago con gusto utilizamos lo siguiente utilizamos quiligua quelite de zorrillo rosa de china angélica maca peruana tajibo fue lo siguiente de quiligua quelite de zorrillo rosa de china angélica mexicana maca peruana tajibo bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor que lo tome antes de cada alimento antes de cada alimento bueno ahora suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos luteína y pasa con vitamina vitamina B2 semilla de uva con colina flor de aloe menciono otra vez gluteína y pasa con vitamina B2 semilla de uva flor de aloe bien bien de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno pues ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias jazmín por tu participación un gusto rodrigo bien me despido con una frase de molier dijo así salen errados nuestros cálculos siempre que entran en ellos el temor o la esperanza hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo a った